Cuéntame un poquito de tu partido, Patea Libre, lo más resumido posible, si ya está aprobado por la Junta, si no, y por qué estás tú en la boleta de generación de servidores. Excelente pregunta. Patea Libre inició hace tan solo como 8 o 9 meses. Iniciamos el proceso de anunciar la creación del partido. Y la primera parte de ese proceso es, bueno, primero anunciarlo y luego la recolección de firmas y captación de locales, con lo cual se necesita un local en cada municipio del país. Son muchos requisitos que pone en la Junta precisamente para que no... Hayan tantos. Y para que no vengan partidos nuevos. No, así hay muchos. Porque hay muchos, pero todos esos muchos que hay, están totalmente alineados a la lógica de poder de estar ahí para apoyar a los grandes. No hay ninguno realmente independiente. Entonces, por eso creo que es mejor... Yo soy más de una ley de partidos que no tengan barreras de entrada tan fuertes, porque la barrera de entrada que te exigen es como si fuera un partido grande que va a ganar las elecciones, literalmente. Pero al mismo tiempo que no tengan financiación pública. Y también que no haga barrera de salidas. Eso es lo que crea que un partido bisagra, aliados al poder, se mantengan y chupen de la estatal. Mejor sean que es una libre y que nadie chupe. Ustedes, si no fuera por ese financiamiento público, ustedes ven como todos esos partidos desaparecen de una vez. Y nada más están en real competencia lo que realmente están ahí por ideales y para resolver los problemas del país. Tú propones que hayan menos trabas para crear un partido y que sea aprobado, pero que no se le financien a estos partidos. Exactamente. En la mayoría de los países, de hecho, es así. En los países desarrollados no hay tantas trabas. Por ejemplo, en España tú simplemente necesitas sacar el nombre del partido, los estatutos y listo. O sea, no está todo en esta barrera artificial. Pero no recibe apoyo. Y el gobierno no te da dinero. Exacto. Entonces tampoco no hay financiamiento público. También depende del país, etcétera, etcétera. Estados Unidos es igual. Estados Unidos también es de la misma forma. Pero bueno, esa no era la pregunta. Nos fuimos por esa parte. Y creamos el partido porque literalmente no existe la serie de ideas que resuelven los problemas en el país. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay algún problema nacional resuelto? Pobreza, desempleo, salud, educación, medio ambiente, seguridad, inmigración ilegal masiva, soberanía nacional. ¿Algún problema está resuelto? O sea, sigan todos intactos. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos partidos con las mismas ideologías y las mismas ideas fracasadas que no sirven para nada. Para nada más que enriquecerse ellos mismos con toda la corrupción que esas series de ideas de un gran gasto público, de incrementar el gasto social, el gasto público y incrementar los impuestos y todas esas cuestiones no sirven para nada, más que para enriquecer todo el patrimonio personal de todos los políticos y los compañeritos que están enchufados, que son los que ayudan en elecciones a la logística y a conseguir votos. Esa es la gran diferencia. Y por eso es tan necesario esa categorización del partido. Y solamente tenemos, como dije, nueve meses, vamos muy rápido, hemos crecido de una forma muy rápido, tenemos miles de firmas, no puedo decir el número exacto, pero una estrategia porque después vienen los demás en la junta y hacen trucos porque nosotros no hay que depositar hasta tan sorpresa, porque si no los intereses te comen, hay que ser estratégicos. Pero tenemos miles de firmas, de hecho tenemos ya una cantidad de locales, nos falta obviamente más locales, una gran barrera de entrada, porque eso requiere de mucho dinero, tener un local en cada municipio del país. Es una locura. Pero vamos rápido con el proceso y por esa cuestión tuvimos que aliarnos con Generación de Servidores. Y Generación de Servidores lo elegimos simplemente porque es el que tiene más distancia con todos los partidos tradicionales, el que está más alejado de todo lo de PRM, PRD, Fuerza del Pueblo, es el que prometió no irse aliado con nadie y encima de eso también está un poco más cercano a nosotros, no se consideran totalmente de derecha como nosotros, pero sí son antiprogresistas por lo menos y están lo más cerca que hay, vamos a decir así. Entonces dos preguntas, Fernando. Primero, Generación de Servidores fue el partido que menos votos sacó en estas elecciones municipales, es apenas mil y pico de votos, que para muchos eso es una aberración, porque tú tener un partido para tú tener mil cien votos apenas es demasiado poco. Y volvemos a lo mismo. Fue el número 20. A ver, estaba en el número 28. No fue el que menos votos sacó. Estaba en el número 28 y subió de 28, que tuvo ese número, porque te ponen al final cuando te crean, porque por cierto, Generación de Servidores es el partido más nuevo reconocido, para que sepan, subió del número 28 al número 20. Dentro de, y buena pregunta, dentro de Generación de Servidores, nuestros candidatos, los de Patria Libre, en los municipios que nosotros competimos, que teníamos alrededor de 10 candidatos municipales, regidores, etc., los de Patria Libre fueron los más votados por mucho, y no solamente fueron los más votados por mucho, sino que obtuvieron un número significativo de votos. Por ejemplo, aquí en la circunstancia número 1, nuestra candidata, Bian Marie, obtuvo 1,650 votos, y la última persona que pasó, pasó con 1,800 votos. O sea, ella estuvo a 100 votos de pasar. Y, entonces, hay que entender algo. En este país no existen políticos reconocidos, o figuras reconocidas con las ideas de derecha. Tuvimos, y tuve, que tomar perfiles desconocidos totalmente, desde cero, formarlos totalmente desde cero, crecerlos totalmente desde cero, y en pocos meses, de hecho, en el caso de ellos, 3, 4 meses de campaña, fueron con cero seguidores, o sea, nadie los reconocía, pero prefería a alguien sin ideas de izquierda que uno pueda formar y que esté alineado y crecerlo naturalmente. Y fue sin nada, exacto, fue sin ser nada reconocido, a casi pasar en solo 4 meses. ¿Qué pasa ahora, Fernando, que Generación de Servidores hace una alianza con el PLD y 4 provincias? Tú iniciaste diciendo, yo elegí Generación de Servidores porque no está... Con el más distancia, el más distancia. ¿Qué pasó ahora? Sí, yo ayer, yo mismo ayer, expuse esa situación. Y me, no solamente lo expuse, sino que condené esa alianza. Y dije, mi total repudio al PLD, en un tuit. Yo ayer mismo, desde que me enteré, porque a mí no se me comunicó. Sobre eso. Ellos, lo que alegan, lamentablemente, es que la alianza solamente son en 4 provincias y no en el territorio nacional completo. ¿Pero tú eres parte de la dirección? No, 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 nada que ver con Generación de Servidores. Está esperando que la aprueben el partido. Yo entiendo que esas son decisiones que entonces que tome el partido. Generación de Servidores es un partido que no tiene... O sea, estamos aliados para poder participar. Y la única suerte que tenemos, aparte de que fui claro, y arriesgándome a que me saquen de la alianza que tenemos con ellos, que no voten, que nosotros no podamos participar, me arriesgué. Porque en cualquier momento me puede decir, Generación de Servidores, eso no se puede, bye bye. No me importa. O sea, yo me quedo sin participar, que sea la consecuencia, pero yo no puedo quedar callado ante esa aberración. Entonces, lo único, por lo menos correcto, es que los candidatos nuestros, de Patria Libre, no están en esa alianza con el PLD. Esa alianza con el PLD fueron en 4 provincias donde nuestros candidatos no están. O sea, que nuestros candidatos, y yo tampoco, obviamente, nuestros candidatos no van a aparecer en la boleta del PLD. Algunos candidatos de... Los candidatos de Generación de Servidores de 4 provincias van a aparecer en la boleta del PLD. Los nuestros de Patria Libre, ninguno van a aparecer en la boleta del PLD. Y los condenen públicamente. A pesar de que en cualquier momento me llaman y dicen, bye bye. Fernando, si tú... Ya mencionamos, ¿verdad? Que estás en espera de cumplir con todos los requisitos para que Patria Libre sea aprobado por la Junta y ya tú puedas estar... Y una anécdota sobre eso. ¿Sabes cuál es el problema de este país? Que la Junta solamente ha aprobado aquellos partidos que después terminan aliándose al PRM, mágicamente, o al poder que está de turno. Como, por ejemplo, Justicia Social. Justicia Social fue un partido que en dos meses de Valentín se fue del PLD al PRM, apoyó al presidente y a los dos meses de estar reconocido el partido. Entonces, aunque cumplamos todos los requisitos que estamos en ese proceso y no los vamos a depositar hasta que esté todo cumplido, sabemos que no hay una transparencia así. Y lamentablemente hay interés. La Junta está, literalmente, y todo el mundo lo sabe, cada partido grande tiene sus jueces ahí. Tiene sus intereses ahí. No es neutro, por más que lo que... Es la naturaleza, está hecho así de por ley. No es parcial, legalmente hablando. Tú, Fernando, que ahora... Cada partido coloca su gente. Estás como candidato por la circunscripción número uno al distrito. Después de saber el tema de la Alianza de Generación de Servidores, sabiendo que tu candidatura puede estar tambaleándose, tú como quiera estás trabajando, esforzándote realmente por darte a conocer con la gente para que tú seas votado como diputado por esa circunscripción. Claro, a pesar de... Pase lo que pase, le vamos a dar con todo. Porque uno tiene que jugar con todas las cartas, todas las herramientas bajo la mesa. Y si nos sacan por la queja, la condena que hicimos, bueno, amén. Bueno, tratamos entonces para el 28, pero no vamos a traicionar nuestros principios. Tengo que ser transparentes. Y tenemos que hacer también lo más estratégico posible. Tratar de ganar. Y creo que no está yendo muy bien cuando me he dado candidatura. Hablando de estrategia, Fernando, has tenido la oportunidad de hacer algún debate político en nuestro país. Eso es un tema que aquí se ha criticado mucho. En nuestro país no hay cultura de eso. No se permiten los debates políticos. Y a veces lo anuncian. Y unos días antes, no, ya. Ya no va. ¿Cómo es tu experiencia con eso? Político formal todavía, formal, con candidatos de la circunstancia número uno del Instituto Nacional, o sea, de mi competencia, todavía no se han hecho. Pero sí viene uno el próximo miércoles, gracias a Dios, por fin. No lo anuncie mucho para que no te lo cancelen. Sí, déjame callar. ¿Con quién? No me voy a decir, cuando usted lo vea, porque sí, se van juntos. Ay, la cobardía de los políticos dominicanos, especialmente de los políticos que pertenecen al partido tradicional. Es una cosa increíble. Mi competencia, la que está en mi circunstancia, esos diputados, han dado una vuelta para debatir y nos han llamado de todos los programas y eso es huyendo, corriendo, corriendo. Aunque no digas con quién eres tú, como candidato a diputado, podrías decir construcción con otro. Con todos los, supuestamente han aceptado todos los de los políticos tradicionales. Es un debate formal, con tiempo, con todo. Estoy esperando que me den los requisitos. Pero no voy a dar muchos detalles para nos gustarlos. Ojalá esto no salga antes. ¿Por qué crees tú? Pero en esa misma línea, Fernando, ¿consideras que los políticos tradicionales ya con larga trayectoria no están preparados o le asusta el tema de debate? Le asusta. Yo creo que ellos mismos saben que no están preparados. Por eso es que no asisten. Y los únicos debates que he tenido son fuera de ya la competencia política formal, pero de una forma que se desarrolló informalmente. No es que ellos entraron a un sitio sabiendo que iban a debatir, sino que estaban en una entrevista y se daban. Ese tipo de debates sí hay muchos. Tengo uno con, por ejemplo, con José Laluz, sobre el tema de Haití, de hace dos años. Y he debatido también... Bueno, son muy informales. Algunos no se les puede dar ni debate. Vamos a decir discusiones, porque son muy informales. Pero contra Guillermo González, contra Guillermo Moreno... Yo creo que hay personas en el tema de las políticas, o sea, hay múltiples factores por los cuales no se rehúsan, o se rehúsan, mejor dicho, a debatir. Y uno es porque muchas veces, hay muchos que entienden ellos, que están en una posición cómoda. Y podemos mencionar candidatos, por ejemplo, en las elecciones pasadas, la alcaldía, el alcalde en Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán y Betty Jerónimo, ninguno de los dos fueron al debate al cual fueron convocados. Pero justamente por esa... Sí, justamente por esa... Porque ellos entienden, o entendían que estaban en una posición cómoda. Quien esté en una posición cómoda nunca quiere debatir. Eso es un absurdo y una cobardía. Pero ojalá y nada más fuera por eso. Lo hacen incluso estando por debajo. Aquí hay una cultura de miedo al debate. Muy fuerte, que es lo que estamos tratando de cambiar. Junto con también la exposición y la promoción de la verdad. No de la verdad mía, subjetiva, sino de la verdad objetiva, basada en evidencia y lógica. Fernando, las personas que nos ven, que están en sintonía con nosotros a través de Teleantillas y nuestro canal de YouTube, que no conocen Patria Libre, tú como candidato a diputado, en tres puntos principales, ¿cuáles son esas tres cosas que tú aspiras a lograr a través de poder ser un legislador de nuestro país? Sí, primero diría que lo más trascendental es lo siguiente, porque es transversal y afecta casi a todo. Diría que es nuestra reforma para no subir impuestos como todos los demás políticos, que lo hacen porque viven de ese gasto público para poner la amada, la querida, el compañerito, etcétera, etcétera. Y se ponen nerviosos y no tienen todo ese gasto del cual se benefician ellos y su patrimonio. Pero como nosotros no pensamos así para nada, sino todo lo contrario, nosotros somos los únicos que venimos a literalmente romper el sistema, porque este tipo de respuestas rompe el sistema reduciendo impuestos, reduciendo impuestos significativamente para crear un mar de inversión en la República Dominicana, una lluvia de inversión increíble en todos los valles de la República Dominicana que va a elevar la prosperidad y la calidad de vida de todo dominicano y todo ciudadano, como ha pasado en todos los países que se ha logrado. No hay un solo país en la historia del mundo que tras una reducción fuerte de impuestos ese país no viene una explosión de capital y de riqueza como cosa loca. ¿Por qué? Porque el dinero siempre está buscando dónde multiplicarse, todo el mundo quiere ganar más dinero, no solamente los inversionistas de acá, sino los de afuera, o cualquier nuevo que quiera venir a invertir. Y como quieren ganar más dinero con dinero, vienen donde hay tasas más bajas, donde el capital no se lo come, donde los políticos no se lo roban, otros lo quitan con más impuestos. ¿Qué tú le dices a las personas que justamente han escuchado ese mismo discurso de otros políticos? Y podemos mencionar al mismo presidente que en muchos momentos dijo lo que hay que bajar es impuestos en vez de subir. El presidente en campaña simplemente lo dijo una sola vez de una forma muy tibia. Yo lo escuché. Fue una sola vez, sentado en un carro con, ¿cómo se llama él? No me acuerdo cómo se llama él, un periodista de Realdo, algo así. Con Realdo. Y él lo que dijo fue que cuando se baja impuestos sube la recaudación, que él tiene razón ahí. Pero él no lo promocionó mucho, ni siquiera estaba en su plan de gobierno. Y cuando el otro político de otro partido te menciona el tema de impuestos, siempre se enfoca en el anticipo. Y el anticipo, sí, es una aberración, pero no es todo. El anticipo ni siquiera te está tocando las tasas que son súper altas en este país. El anticipo solamente te está cambiando la forma de cobro que te lo cobraron antes. Pero aunque quiten el anticipo, este país es un infierno en un saqueo fiscal porque las tasas siguen siendo altísimas. O sea, cuando tú calculas todas las tasas juntas, el total de impuestos y contribuciones en este país es un 49% sobre las ganancias. El Estado te quita la mitad. Y luego que te quita la mitad te da la vuelta, te toca enfrente con ITEVIS, te toca enfrente con impuestos de entrega de consumo, con IPI, con impuestos de uso activo, con impuestos de cheque y transferencia, etcétera, etcétera. Y después el pasivo laboral infinito que te come la empresa y termina nueve de cada de esas empresas quebran en la República Dominicana como dice el estudio de ANGEL. Y después nos preguntamos por qué carajo tenemos un 58% de informalidad en nuestro mercado laboral y un 90% de las MIPIMES que operan sin RNC. En esa misma línea, antes de... Escúchame, Alba. ¿Por qué entonces, inclusive ahorita tenemos a una representación de una empresa que vino a la República Dominicana a invertir? ¿Por qué se da esta situación de que vienen muchas inversiones a la República Dominicana teniendo ese panorama de los impuestos? Te explico, porque lo he explicado varias veces en el pasado. En 30 segundos, que tenemos más preguntas. Estamos en un sistema dual porque tenemos algunos sectores que sí están libres, que tienen bajos impuestos y esos sectores son precisamente lo que siempre se mencionan especialmente, por ejemplo, en el curso del presidente, que son zona franca, turismo, una parte de construcción donde tienen algunos incentivos, una parte de prosa industria y el desarrollo fronterizo. Ahí sí tienen incentivos, ahí tienen bajos impuestos, ahí está funcionando y ahí hay récord, no solamente de visitantes de turismo, sino también récord de nuevas empresas invirtiendo en zona franca. ¿Por qué? Porque funciona. Ellos mismos omiten que funcione, no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con todo el resto de la economía que está en un infierno fiscal matado de impuestos, volverlo como ese sector, no al revés. No hay que quitar los incentivos de ese sector para asfixiar como todo el resto de la economía que tiene una informalidad increíble y está en la pobreza y en la miseria. Entonces, tenemos un sistema dual y por esa razón crecemos relativamente bien, 5%, pero no lo suficiente para que sacara toda esa gente de la pobreza, como sí sucedería si esos incentivos lo generalizamos a todo el resto de los sectores. Tenemos que tener bajo impuesto para todos los sectores, no solamente para este. Fernando, aparte de lo que mencionabas de reducir los impuestos que posiblemente muchos políticos hacen referencia a eso, ¿qué otra propuesta tiene tu partido y tú como diputado que no sea lo mismo que proponen los políticos y los partidos tradicionales? Demasiadas, más de 38, por eso tú no vas un resumen. Sí, y por eso no me mencioné la primera, una, pero en www.patrialibre.org barra ideario pueden ver todas, pero te voy a decir dos o tres más. También tenemos el cheque escolar, el sistema voucher que crea una explosión de competencia a través del sistema porque le entrega un cheque escolar a cada padre que tiene un estudiante en escuelas públicas para que con ese cheque tenga la opción de directamente ahora y ya inscribirlo en un colegio privado con ese cheque o puede dejarlo en la escuela pública como tal y si quiere puede ir directamente al colegio privado. Eso va a poner en competencia no solamente a las escuelas públicas con las privadas sino también en el sector privado va a haber una competencia tan radical que eleva la calidad de nuestros resultados educativos y nuestros resultados en las pruebas PISA como ha sucedido con todos los países que tienen ese sistema. Todos los países que tienen ese sistema están en la cima de las pruebas PISA y te puedo mencionar varios nombres pero hay más propuestas también. Pero esa vamos a dejar para que las personas entren a la página y la revisen. Fernando, cambiando drásticamente de tema eras parte del panel de Esto no es radio el programa que gran mayoría de las personas conocen. Ayer se hizo público el anuncio de que fuiste desvinculado y tuviste tus razones. Me gustaría que aquí brevemente nos expliques qué pasó y por qué tú fuera de cámara decías que tú tienes que estar donde tú seas libre de expresarte. Bueno, Orwell decía que en un mundo donde impera la mentira decir la verdad es un acto revolucionario. Y no es algo solamente de esa plataforma sino la mayoría de los medios de comunicación para ser honestos funciona de la siguiente forma a los invitados a los entrevistados no se le puede faltar el respeto no faltar el respeto porque nunca insulten ni nada simplemente argumentar en contra de sus argumentos o sea es decir cuando dicen algo que es una mentira uno refutarlo o preguntarle por qué con argumentos y presentar argumentos por qué no es así para aquellos que se supone que eso es realmente como debe ser una entrevista lo que pasa es que aquí somos muy light en este país y no estamos acostumbrados al debate como ustedes bien dice entrevistas complacientes exacto muy light pasar la mano suavecita una medalla sí, sí, sí pasar la manita etcétera etcétera yo lamentablemente no me puedo autocensurar o quedarme tan en el aire cuando yo sé que estaba diciendo una mentira una aberración esto fue un candidato o un miembro de uno de los partidos mayoritarios del país el último suceso que causó eso según las informaciones que ellos mismos me dijeron fue el político fósil tradicional con ideas fracasadas de Jaime David Mirabal en el cual quería que bueno parece que me tenían que haber callado o simplemente no podía hacer ninguna pregunta difícil por ejemplo él dijo la aberración de que el neoliberalismo es lo que fracasa sin saber lo que es el neoliberalismo o sin saber lo que es el liberalismo y sin saber muchísimas cuestiones de su propio gobierno que parece que él no tiene bien clara que hasta Lionel Fernández ha hablado mucho sobre eso que por ejemplo ellos no privatizaron ninguna empresa ellos hicieron capitalización estatal Lionel Fernández nunca privatizó una empresa la privatización es lo correcto que se ha demonizado el propio Lionel se encargó de demonizar las propias privatizaciones pero al final le salió mal esa jugada es tan fanático ideológicamente de izquierda y tan marxista Lionel que él mismo se encargó de demonizar lo que a él lo acusaban le salió pero lo que él hizo fue realmente una capitalización estatal aquí en República Dominicana nunca se ha privatizado quiero ser aquí se han cerrado empresas y se han capitalizado ¿cuál es la diferencia de una capitalización estatal de una privatización? que la capitalización estatal como sucedió en los 90 cuando la empresa le hizo el estado se queda con la mayoría entonces todas las cuestiones de corrupción de nido de compañeritos de que no funciona de que está en pérdida la empresa se continúa ahí porque mientras el estado que no funciona por la naturaleza por las falsas disentivos de que un monopolio no tiene competencia no es doliente y tiene la naturaleza política de los compañeritos no funciona entonces si el estado se queda con la mayoría de las acciones y el sector privado simplemente coge una parte de las acciones que eso fue lo que pasó el sector privado puso dinero coge una parte de las acciones pero el estado se queda con la mayoría no va a funcionar un sistema fracasado lo que funciona y lo correcto es la privatización total pura y simple Fernando ¿cómo se siente el político y el ser humano después de que fuiste desvinculado de este programa y por la razón que fuiste desvinculado? y que yo pensé que yo pensé que había sido por el debate que se dio más que por esa entrevista ¿cuál de todos? el debate sobre la ideología de género y el lenguaje inclusivo ah bueno ese fue el último debate pues fue un debate planificado de hecho pero hubo choques fuertes sí pero fue y invito a todo el mundo que lo vea fue un debate muy interesante según los comentarios yo arrasé en ese debate y los demás estaban perdidos en el aire pero no sé a veces si otra persona en el panel hace gestos si eso eso es ya o acusa de la estrategia del plan fiesto progresista de acusar de lo que tú no estás de acuerdo de odio ya eso es tema de ellos yo no tengo nada personal en contra de nada bueno ellos subieron ayer un comunicado oficial que decía por este medio informamos que Fernando Abreu ya no formará parte del equipo esto en el radio agradecemos su dedicación profesionalismo y aportes oportunos y pertinentes le deseamos suerte en su carrera política y que pueda materializar sus sueños en libertad de la república dominicana si así lo desea el pueblo y también pues tú hiciste te hiciste eco y diste tus razones específicamente mencionaste lo que nos acabas de comentar con Jaime David que también lo hiciste público a través de ex Antiguo Twitter así es y no es la primera vez no se puede no se puede intervitar vamos a decir debatiendo como se debe de realmente intervitar porque por ejemplo tú me has hecho preguntas contundentes y difíciles realmente y tú no te has ofendido fue un político tradicional ya tú hubiera bravo hubiera hablado con el que está atrás mira que me pida disculpas o censura por esas preguntas ¿por qué me hicieron esas preguntas? no, no totalmente lo contrario entonces pero es algo ahora si quiero ser honesto yo puedo entender la razón de que el problema es que si uno es fuerte contra los entrevistados entonces no va a venir ninguno no se va a atrever a venir ningún entrevistado porque estoy yo ahí y que yo lo voy a desafiar pero yo personalmente y es la visión y es la misión mío de nuestro partido tengo la misión de educar y decir la verdad en la República Dominicana y despertar a la persona y a los ciudadanos dominicanos de que sepan la verdad de las cosas entonces yo con esa misión que es lo que también se llama batalla cultural no me voy a quedar callado no me voy a quedar callado entonces no va conmigo pero también Fernando es una contradicción porque cuando no tenemos el invitado o al político aquí sentado o en cualquier otro escenario hablamos de ese político y criticamos lo que está haciendo ¿por qué no hacerlo cuando lo tenemos al frente? Exactamente Fernando dicen por ahí que tú eres el milei dominicano ¿qué tú tienes para decir sobre esa frase? Bueno esa frase para que nos dices es un halago es positiva claro para los comunistas eso es una aberración pero a mí no importa y bueno lo dicen porque bueno milei primero mucho antes de él pensar en ser político él apoyó el plan de gobierno que yo tenía para la República Dominicana en el 2019 mucho antes de él pensar en meterse en política encima de eso en mi lado formar vía también el Foro Madrid fui invitado a su toma de posesión de los pocos y tenemos tengo relación con él y su equipo y posiblemente pronto también haré una visita presidencial en Argentina buenísimo pero no solamente con él también me llevo bien y me apoyan muchos argentinos de derecha que son muy reconocidos como Agustín Laje como Emanuel Danán también que tienen millones de seguidores entre otros y otros derechistas del mundo como Vox Santiago Pascal en España como Steve Bannon que es la mano derecha de Trump el poder detrás de Trump por ejemplo en Estados Unidos Eduardo Verastegui en México el productor de Sonido de Libertad por ejemplo y también Eduardo Bolsonaro en Brasil entre otros hemos hecho una alianza fuerte y que tienes buen apoyo Fernando a tu cámara por favor cuál es tu candidatura tu boleta el número todo y por qué la gente debe votar por ti en 30 segundos en 30 segundos Fernando Abreu candidato a diputado por la circunción número uno del Instituto Nacional vi a nuestro aliado de generación de servidores en la boleta por ahora 28 puede ser que la Junta cambie el número de la boleta a la 20 pero por ahora en la boleta 28 y debe votar por mí porque soy el único que está dispuesto a romper este sistema podrido haciendo lo que ningún político se atreve a hacer porque le encanta el gasto público del cual vive que es reducir radicalmente los impuestos eliminar ministerios que no sirven para nada fusionar ministerios eliminar compañeritos corruptos que no hacen manjada que tienen botellas etcétera etcétera literalmente resolver finalmente el problema histórico de la educación finalmente erradicar la criminalidad en la República Dominicana con un programa que combina el sistema de broken glass rule de Nueva York que fue exitoso y redujo el crimen en Nueva York 600% con el plan Colombia que fue tan exitoso que erradicó a las FARC en su momento aunque Santos después la cagó y comenzó a hacer toda la vaina que hizo y volvió a las FARC y combinando también alguna estrategia de la Casa de Bukele que aquí en la República Dominicana sería totalmente legal porque aquí en la República Dominicana está aprobado está en nuestro código penal la asociación de malhechores o sea que yo y cualquiera sin ningún aún miembro de una ganga criminal en este país sin haber cometido ningún otro delito sin haber robado sin haber matado simplemente por el hecho de perderse una ganga preso perseguido señores esto fue Fernando Abreu de Patria Libre candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional ya saben boleta número ocho por generación y algo muy importante algo muy importante sacar la institución de la ONU de la República Dominicana que es lo que no tienen tan destruido en tantos temas especialmente la inmigración ilegal masiva que son los que se encargan de garantizar la inmigración ilegal masiva de forma formal en su ODS 10.7.4 otro tema importantísimo de nuestro país señores hasta aquí llegó el programa del día de hoy gracias sabes que el lunes a las ocho de la mañana tienen que estar en sintonía con nosotros